A ver ese autofocus Funciona, funciona, funciona Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Lo que pretendo con este vídeo sería hacer un repaso a todo lo que ha sido el 2020 en los dos talleres que he tenido y presentaros la configuración que tiene ahora mismo este pequeño taller y algunos de los proyectos que van a venir ya para el año que viene Espero que os quedéis conmigo Pues comenzamos ya por todo lo alto Os presento el nuevo pequeño gran taller del canal Ya está bastante avanzado a falta de los retoques finales para aprovechar mejor el espacio Pues justo en la puerta tenemos más o menos como un metro cuadrado de entrada que es bastante útil para colocar trastos que no se estén utilizando en ese momento Os adelanto que el truco y la versatilidad de esta configuración de taller reside en que está todo sobre ruedas Todo está pensado para trabajar más o menos en la parte central del habitáculo Y además de poder dejar distintas herramientas también puedo almacenar madera colgar el delantal y apuntar en esta pizarrita todas las ideas que se me vayan ocurriendo También dejo justo aquí el mando a distancia para encender las luces LED del taller Si queréis ver cómo he hecho este proyecto os dejo una tarjetita aquí arriba Y en esta pared frontal tengo una estantería con una serie de herramientas eléctricas La verdad es que está un poquito elevada pero es para aprovechar el espacio y para no dejarme la cabeza cuando pase por ahí Además de panelar todas las paredes pretendo poner aquí justo un armario para las herramientas manuales Continuamos con la ingletadora de Vos y el mueble cajonera Para los más veteranos del canal les sonará este mueble porque es lo que ha sobrevivido de la antigua mesa de montaje gigante que tenía en el garaje Es una pena pero jugamos con las cartas que nos han tocado A diferencia del garaje que tenía todo preparado para ser utilizado inmediatamente aquí digamos que lo tengo aparcado Por tanto cuando voy a hacer algún corte de tableros grandes necesito llevármelo a la parte central para tener todo el espacio disponible del cuarto También coloco la aspiradora en su sitio e instalo la manguera Y cuando está todo preparado solo queda desplegar las alas de la ingletadora Antiguamente tenía este accesorio para la ingletadora que era muy útil sobre todo para listones muy muy grandes Ahora me espera en el trastero y ya vendrán futuras glories Más allá de la nostalgia la verdad es que se puede utilizar bastante bien en este cuarto hay espacio de sobra y cuando tenemos todos los cortes hechos y todo listo volvemos a aparcar la máquina en su sitio Como podéis ver tiene frenos ABS cierre centralizado y cuatro maleteros bastante amplios Es turno de la plaza de parking número 2 Es la sierra de cinta o sierra de banda que la tengo aparcada de canto para aprovechar más el espacio y además también para esto último le hice este precioso mueble que si queréis ver cómo lo hice os dejo tarjetita aquí arriba Como podéis comprobar una vez que lo tenemos en la parte central del habitáculo se trabaja muy cómodo y sin ningún tipo de problema Y os dejo un corte inédito que hice en el garaje con una plantilla fabulosa para hacer discos de madera y como no podía ser de otra forma una vez que hemos terminado de usar la máquina plegamos y aparcamos suscríbete dale a la campanita y al like y continuamos con esta mesa supletoria de trabajo además me sirve para almacenar este cepillo eléctrico la idea es completar el mueble con unos cajones en la parte superior está laminado con nogal americano si quieres ver cómo lo he hecho te dejo tarjetita aquí arriba es urgente un mueble de herramientas para dar acomodo a estas preciosas sierras y en la otra esquina tenemos el mueble con el taladro de columna y de modo provisional una serie de cargadores y para la próxima temporada qué os parece este proyecto la verdad es que es un portento de máquina pequeñita fácil de utilizar y muy potente y cuando parecía que estaba todo explicado tachán aparece la máquina reina de todo taller la regruesadora y por supuesto viene con sus tres cajones de serie en esta pared todavía tenemos todo este espacio en altura ¡ojo! y aquí en esta otra pared tenemos un punto de luz natural que la verdad es que se agradece y justo aquí vendrá un proyecto para quitar esas cortinas horribles al lado contrario tenemos el fabuloso rack de sargentos dejo tarjetita en esta zona en esta zona también habrá nuevo proyecto justo para tapar ese radiador horrible habrá un nuevo proyecto también para embellecerlo y os presento la versión simple de la sierra de mesa con su mueble y su aspiradora pero también tengo para mostraros la versión completa de la sierra está preparada para hacer cortes estrechos pero tenemos también espacio suficiente para utilizar tableros largos no podía faltar este gran cajón después de un glorioso día en el taller lo único que nos queda es recoger toda la suciedad que hemos generado y para ello lo mejor es este sistema ciclón cuando tenemos el depósito lleno simplemente desmontamos cogemos la caja de plástico y la vaciamos en una bolsa de basura importante es cubrirse bien de protección porque cuando se mueve el serrín sale el polvo fino para arriba se genera una gran nube y podemos fumarla y por último os presento a la guinda del pastel que es el carrito de las herramientas muy útil para que esté todo organizado y poder dejar las herramientas a un lado y que no nos ocupen espacio en la mesa de trabajo os dejo la tarjetita aquí arriba si os interesa y aquí tenemos la mesa de trabajo en la parte central en un lateral el carro con las herramientas también espero que os hayan gustado las futuras mejoras del canal si tenéis alguna recomendación podéis dejarlo abajo nos vemos ya el año que viene y feliz año 2021 2021 y y y y y y